Y ahora lo que vamos a hacer es informarles de lo importante que es la salud bucodental. Ya saben ustedes que de vez en cuando tenemos secciones de todo tipo en este programa. Y en esta ocasión, por primera vez, tenemos la suerte de tener y leo textualmente a Yolanda Moreno, directora médica del Centro Dental Doctora Moreno. Un aplauso para ella. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida, bienvenida. Gracias por venir. La verdad es que tenemos ahora últimamente un poquito de problemas con el túnel, con las dos partes del polígono donde nos encontramos nosotros. Y no sabíamos, fíjate tú, que se iban a tener los invitados la posibilidad o la imposibilidad de entrar. No habéis tenido ningún problema y esto me alegra. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti por invitarme. Que entiendo que tenéis la agenda hasta arriba. Ya has sacado tiempo de donde no lo había. Vamos a informar a la gente, si te parece, de todos los pasos de quiénes sois, dónde podemos encontraros y qué os diferencia. ¿Qué te parece? Me voy a basar también en los 15 años de experiencia que tienes como profesional de la odontología, que esto dice muchísimo. Especializada en odontología rehabilitadora, implantología y cirugía oral. ¿Lo he dicho bien? Sí. Esto dice mucho, 15 años preparándote y como, bueno, casi siempre pregunto cuando tenemos aquí, siempre está uno preparándose, ¿no? Siempre está constantemente. Siempre estamos. Si quieres estar al día, sí. Al fin de semana van a pasar a estar en Madrid en cirugía periodontal y estar siempre. Si quieres estar al día, sí, hay gente que se queda un poquito en lo de antes, pero es que las tecnologías y las técnicas van avanzando. Entonces tienes que estar al día. Esto es como cualquiera que viene de otras ramas y demás. El hecho es estar preparándose para facilitarle también al paciente técnicas indoloras, técnicas más revolucionarias y a fin de cuentas que ayuden a mejorar la salud bucodental, como decía, en un tiempo más récord o de una manera, pues incluso menos visible, más visible. Más mínimamente invasiva, por ejemplo, que luego tenga mejor posoperatorio. Me voy a basar en preguntitas que tengo aquí preparadas para ti. Si te parece, porque hoy en día hay una gran oferta de clínicas dentales. ¿Cuál crees que es el factor que marca la diferencia en vosotros? A ver, en el mercado actual hay dos tipos de clínicas dentales. La que monta un empresario y busca, pone a trabajar dentistas y busca sacar el máximo beneficio económico. Y el que es de un dentista, que tiene sus clientes, que los fideliza y que quiere hacer un trabajo bien y de calidad para que lo refieran y siempre tenga yo mis pacientes contentos y satisfechos. Eso es mi tipo de clínica, es el valor que yo ofrezco. Esa es la diferencia también entre otros muchos que conocemos y hay que destacarlo, por eso también vienes a la televisión. Entiendo que también ayudas a todos esos pacientes que se pasan por allí por la clínica, te piden consejo, que hay algunos que, corrígeme si me equivoco, tocan la puerta y a lo mejor no la tocan por el hecho de decir, huye el dentista, me va a costar un poquito más, pero vosotros le podéis aconsejar que es una salud necesaria, no solamente para la salud bucodental, como decíamos antes, sino también para todo el cuerpo. Quiero decir con esto que estáis abiertos para recibir cualquier propuesta y escuchar al paciente cuáles son sus necesidades. Es que la gente no tenga miedo y que se pasen por ahí y de hecho también nos diferencian entre otras muchas cosas que escucháis y no ponéis en las puertas, no, necesitas una cita tal día, oye que tengo este problema y quisiera que me lo... Se atiende en urgencias, sí, por supuesto. Entonces podemos decir que el centro lleva 17 años de trayectoria, desde el 2001, ¿cuántos pacientes más o menos han confiado en vuestros servicios? Pues desde entonces era una clínica pequeñita, hemos ido evolucionando, ahora es una clínica más grande, somos muchos especialistas y ahora pues tenemos unos 4.000 pacientes atendidos y lo que es gratificante es que son pacientes siempre referidos, familiares, conocidos, o sea que estamos haciendo bien las cosas cuando vuelven. Claro, estamos viendo imágenes de los compañeros y compañeras profesionales que en la clínica... Esa eres tú, pero ¿por qué lo has dicho? Porque vas tapada y sí que es cierto de que, claro, que uno se está especializando, lleva muchísimos años y que van confiando familia tras familia, como tú has dicho, el abuelo pasa a decírselo a otro familiar, padres, hijos y así sucesivamente y eso es sumamente necesario. Me haces hincapié en la odontología preventiva. ¿Qué es eso exactamente? Es el diagnóstico precoz, aquí de media en España la gente suele venir cuando le duele, entonces ya el problema es muy grande. Yo intento educar a los pacientes en venir a revisiones sin dolor, o sea, revísate la boca, lo que te ha hecho que te dure, que tendrás mejor pronóstico, no vengas ya con dolor, molesto, es mejor tratar una crisis pequeñita que una endodoncia o un diente ya para arrancar y para poner implantes, que además el coste económico para el paciente y el número de visitas es mucho menor, que tiene menos impacto. Y que no nos esperemos hasta el final, porque esto puede... Sí, no, claro, lógicamente, que no seamos extremistas, igual que tengo un dolor aquí, pues ya me lo miraré, ir cuanto antes, como comentaba yo, y que pregunten. Que no, por el hecho de preguntar, perdón, no necesariamente tienes que estar sufriendo por el hecho de, oye, me pasa esto, solucionamelo. Que, doctora, esto pasa, que tú tienes un problema de dolor de cabeza, te piensas que es del trabajo, o a lo mejor te falta un implante por ponerte una ayuda a la boca, y todo esto es, insisto, por falta de preguntar, porque te pueden venir muchas dolencias en el cuerpo por falta de alguna pieza o de algún problema que tengas. Sí, hay infecciones, pueden dar posalopecias y cuando no articulas bien, por ejemplo, tienes problemas de articulación, pues dolores de cervicales. Y hay veces que están yendo al trauma, y es porque están igual apretando la boca, son bruxistas, que decimos, y con una ferulita mejoran dolores de cabeza y problemas cervicales. Y parece que no tiene nada que ver, porque el cuerpo al final es un conjunto. Fíjate, vamos a decirlo claro, igual están tratándose en un fisio, y quizás lo que tendrían que pasar es por aquí para... Quizás no, estamos seguros por el hecho de que te pueden venir otras dolencias, el fisio igual en ese momento te lo arregla durante un ratito, pero luego dices, uy, me insiste. Pues pásense por aquí, como decíamos. Hay pacientes que, como decíamos, que no han tenido hábitos de salud y llegan con piezas dentales deterioradas. En estos casos se utilizan las técnicas de odontología rehabilitadora. Esto es importante. ¿Qué consiste esto? Cuando el paciente viene por cualquier circunstancia, porque se han abandonado, por problemas personales, vienen con la boca ya desahuciada, los dientes muy mal, pues ya no pueden sonreír o no pueden masticar, a mí me vienen pidiéndome función masticatoria y estética. Entonces ahí ya nos tenemos que sentar todos especialistas, ahí entra el ortodoncista, el que trata las encías, el que mata nervios, todos coordinamos, y al final hacemos un trabajo entre todos para devolverle a esa persona la boca lo mejor posible, lo más parecido a lo que tenía antes. Y luego le mejoras la vida al paciente, no solo porque come mejor, sino porque socialmente ya tiene una seguridad de tener todos sus dientes. Justamente te iba a decir eso, es la personalidad. Quizás no tener una boca limpia en condiciones adecuadas, vamos a decirlo así, pues te retiras un poco de esa sociedad o no es que te retires, es que no te manifiestas como eres un poco en público y eso quiere decir mucho. Y para eso están, lógicamente. Vamos a decirle a la gente que está en casa qué hábitos de salud bucodental tienen que llevar para tener una salud de la misma. Pues mira, desde la dieta, que es muy importante, que no coman muchas salsas, pues los zumitos que están tan de moda, chocolates, bollerías, pan de molde, pues que la comida tradicional toda la vida, un buen bocadillo, agua y la fruta. Antes no había tantas cosas, ¿eh? No, tantas cochinadas no. Y ahora ya, pues como tenemos tantas bollerías, hay que cuidarse un poco de eso. Eso, el cepillado y las revisiones según el grado de mantenimiento que tengas en casa. Hay personas que con un año está bien y hay personas que a los seis meses ya vienen con la boca sucia, depende del paciente. A mí me llama la atención mucha gente que dice, uy, yo no sé ni cuántos años hace que no voy al dentista. Sí, viene. Eso luego pasa factura, porque cuando somos relativamente jóvenes vamos llevándolo bien, aguantamos mejor el dolor, pero con el tiempo va saliendo todo. Y queremos decir que por la boca, nunca mejor dicho, por el pez. Hay que tener muchísimo cuidado en todas las cosas y afecciones que nos pueden llegar. Las especialidades que podemos encontrar en el Centro Dental Doctora Moreno, ¿cuáles? Pues prácticamente todas. Desde endodoncia, tenemos una doctora para niños, ortodoncista, cirugía, implantes, periodoncia, todo. Desde el mismo centro podemos tratarte todas las patologías. Como decimos al principio, estáis preparadas y lógicamente, en esos años de experiencia que lleváis trabajando, cualquier cosa que llegue a la consulta, pues vosotros lo hacéis sin llegar también a los profesionales para darle el mejor servicio a los pacientes. ¿Y dónde se encuentran en la clínica? Rafa y Buñol, está en Camifondo 1, en Rafa y Buñol. Está ahí cerquita de aquí. Bueno, pues concretamente la calle también, por si alguien dice que yo vaya a llamar. Camifondo se llama, Camifondo número 1, en Rafa y Buñol. Y en la página web, que podemos decir también, si tenéis página web. Sí, saluddental.es. Así de fácil, y ahí os encontráis. Pues te agradezco un poquito, un poquito, no, muchito, que hayas venido a estar aquí con nosotros. A ti. Y no sé si era tu primera entrevista en la televisión. Sí, la primera, primera. Pero lo has hecho fantásticamente bien, un aplauso para ella. Gracias.